Ejercicio 21 de UCDM. Estoy decidida a ver las cosas de otra manera. Hola, mi nombre es Liliana Rey y te doy la bienvenida a un lugar donde despertamos el genio que llevas dentro. ¿Cómo estás, genia, genio? ¿Qué tal? Hoy, el ejercicio de hoy, es una continuación del de ayer. ¿Ok? Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy decidida a ver las cosas de otra manera. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita y así todos los días te avisará el propio YouTube cuando subamos el ejercicio. Y además te invito a que pases por la escuela en empezandopormi.com y allí que veas que todos los meses hacemos talleres adicionales a estos ejercicios diarios. Y además ya hay un montón de herramientas en la escuela para que puedas disfrutar. O sea que te invitamos a que pases por allí y a que te suscribas en el canal y a que te inscribas en la escuela. Vamos con el ejercicio de hoy. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo cinco sesiones de práctica de un minuto completo cada una. El punto número dos nos dice, inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. ¿Ok? Esto es el punto número dos y ahora vamos con el tres. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideres insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras sobre la falsa base de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. El punto número cuatro nos dice Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti misma Estoy decidida a ver nombre de la persona de otra manera Estoy decidida a ver especifica la situación de otra manera El punto número cinco nos dice Trata de ser tan específica como te sea posible Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular creyendo que la ira se limita a ese aspecto Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión di Estoy decidido a ver especifica la característica de el nombre de la persona de otra manera Ok Esto es el ejercicio número 21 Estoy decidido a ver las cosas de otra manera Nos pide que hagamos estas sesiones de práctica y que veamos como no hay grados en los niveles de ira o de furia o de cualquier emoción No hay grados Simplemente nosotros lo llevamos más al extremo cuando nos duele Y cuando nos duele es porque el ego está un poquito gordito y no quiere reconocer o no quiere ver otras posibilidades Entonces Es bien interesante el ejercicio de hoy Está bien maravilloso Así que te invito a que lo hagas Te invito a que nos etiquetes en Instagram Arroba empezando por mi A que te suscribas al canal Y que te pases por la web Empezando por mi punto com Y que le eches un vistazo a la escuela Y si te gusta Que te unas con nosotros Ok Mañana nos vemos En el ejercicio número 22 Ha sido un placer Estar un día más contigo Yo te amo infinito Mi nombre es Liliana Rey Y este es un lugar Donde despertamos el genio que llevas dentro Hasta mañana